¡Suscríbete al canal! 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 Este, con algo de tipo lucha Ok, tengo Hurricane pero tiene probabilidad De fallar, mejor voy a probar A curarme por si llega A tener algo porque me da miedo ese Ese aldeano, así que Miltrink Nos curamos bien, soy más rápido Shadow Punch, aguas, tiene Shadow Punch Pero si lo aguanto Si aguanto uno más Vamos a intentar Hurricane Y bien, no lo falla, no lo falla No lo falla, se confunde Uy, me hizo Thunder Punch Ok, lo bueno es que soy más rápido Miltrink me puede servir Y si se confunde estaría de perlas Si se confunde estaría muy muy de perlas Pero si cambias tú estaría chingón Porque sería un turno en que me regala para poder curarme Ahí está, me curo No se confunde Por alguna razón no se confunde, maldita sea Yo soy más rápido Pero arriesgarse no es una opción Así que Miltrink de nuevo Ahí estamos, ya no está confuso Me lleva la chingada Ese Thunder Punch está muy ojete Tengo que cambiar Ese Thunder Punch está muy ojete Tengo que cambiar Probablemente a Misha A Misha no le hace mucho daño eso Pero a ver, aquí el detalle está que si cambio Pennywise no es más rápido que Ni que Monkey, ni que Gardevoir Ni que Lucario O sea, no voy a tener chance de un Milk Drink Será cosa de rezarle a la Virgencita Por favor, Dios Arceus Que estuviste a punto de asesinarme Mándame tu energía Te lo suplico Hurricane Rock you like a Hurricane Bien, tuvimos suerte ahí Tuvimos mucha, mucha suerte Tenía probabilidad de fallar Hay que tener en cuenta eso Tenía probabilidad de fallar Bien, vamos 3 contra 1 Ay, ok Manda el Gardevoir Ok, Gardevoir es tipo Psíquico Hada Mientras no tenga algo tipo Shadow Ball Si no tiene algo tipo De siniestro O algo de eléctrico Es que Gardevoir si puede tener Pero a ver, estamos hablando de un Gardevoir randomizado ¿Tendrá algo así? Yo creo que mejor voy a cambiar A Misha Voy a cambiar a Misha Bolt Switch Ok, menos mal cambié Porque esa madre si me hubiera matado Esa madre si me hubiese matado Ok, saca a Lucario Lucha a cero Y hace Tormenta Arena No tengo nada super efectivo contra él Pero Thunderbolt hace bastante daño Lo malo es que Misha creo que no es muy especial Sí Bueno, sí, tiene bastante especial A ver qué tanto le hacemos Sí me da miedo ese Lucario, honestamente ¡Mega Lucario! ¡Ándate a la chucha! ¿Qué hizo? No sé ¡Mega Lucario! Había olvidado por completo la Mega, güey Había olvidado por completo la Mega, güey Bajarse este Lucario va a ser un infierno ¿Qué me hizo antes? Night Slash Eso es de tipo siniestro A ver, Night Slash No va a hacerle un muy eficaz Ni a Didi ni a Misha Bueno, más bien No le va a hacer un eficaz Perdón A Didi ni a Mika Pero qué otra cosa tendrá ese Mega Lucario Que es un Mega Hay que tener en cuenta que es un Mega O sea, ahorita sus ataques han de estar Pero por las nubes Creo que voy a cambiar a Didi Y espero no arrepentirme Es que Didi tiene... Es que Didi tiene algo, güey Rezemosle a Arceus para que no le haga mucho daño a Misha Venga Cambio a Latheon Mika, perdón No le hace mucho Night Slash Bien Pero ahora recemos porque Ese Lucario sigue siendo más rápido O sea, eso no cambia Pero esperemos que no tenga algo de tipo fuego De tipo volador Esperemos Esperemos Psíquico Venga, por favor Por favor Mika, sobrevive a lo que sea que te hagas el Mega Lucario Yo confío en ti Eres el MVP del equipo ¿Qué hizo? Maldición, no sé No te pases ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No me jodas ¿Qué hizo? No vi qué hizo No me jodas, loco No me jodas ¿Qué hizo? No sé qué hizo Y ya estoy cagado Hizo algo de tipo hielo Pero madre santa, güey Me está costando un chingo, güey Me está costando un chingo Voy a confiar Sé que tal vez uno de estos sí lo mata Pero tendrá algo que me mate primero No, cambia Cambia a Cell Al Gardevoir Ok, 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 ok Esto no está bien Esto está tomando mucho, güey A ver Hay que tener en cuenta que Roda fuego Tiene 60 de ataque Pero aparte tiene Stata a favor Y aprovecha la característica buena de Didi Que es la categoría física Pero no le quitó la mitad de la vida Le quitó poquito menos de la mitad de la vida Si yo le hago otra rueda fuego Es extremadamente bajo Que le queme Como para matarlo Mientras tanto Thousand Waves Es más fuerte Pero no es Stata a favor Algo tiene ese Gardevoir Algo tiene ese Gardevoir Por alguna razón cambió al Gardevoir No sé si tenga algo de tipo tierra O de tipo agua Pensemos Es Infernape es débil A volador A psíquico Agua Y tierra Cualquiera de esos cuatro movimientos No es fuerte contra Pennywise Podría cambiar a Pennywise Que Reciba No Pero no tengo de otra, güey O sea Esto no le va a matar, pues Y es muy poco probable que le queme Este tal vez Podría matarlo, güey Pues venga Cruzo los dedos Thousand Waves Usa Protect Bájate de esa chingadera, güey Ok No sé quién es más rápido Porque hizo Protect Es de prioridad Vamos a seguir Vamos a seguir Yo sigo Yo sigo Chingue su madre Yo sigo Si se queda el Gardevoir O si cambia Incluso al Lucario Me podría convenir Porque es un turno gratis Ok Se queda ¡Ay! ¡No lo mató! Surf y valió hueso Pero es que como ya Es que ya lo sabía, güey Es que ya sabía que tenía algo, güey No sé que tenga ese Gardevoir Pero por favor No creo que cambie Sería raro que cambiara Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? Me voy a arrepentir bien cabrón de esto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer, Cocoon? Es que no tiene caso que haga Mildrink Porque si tiene algo súper eficaz con Pennywise ¡No mames! ¡No me mató bien! ¡No me mató bien! Adiós al Gardevoir Ok Nada más que aquí Pennywise ya cagó Porque tanto ese Lucario Como con ese Mankey Ellos son más rápidos Sí o sí que Pennywise Ellos sí o sí son más rápidos que Pennywise Y no me va a dar chance para un Mildrink Y es peligrudo, güey Porque el asunto está En que Lucario Y Mankey Son más rápidos Que cualquier miembro de mi equipo Mundo sigue todavía entero Aquí el detalle es que Mundo sigue entero, güey Bueno, aquí da igual No voy a regalar el turno O sea Que me quite al Pennywise Verga, güey Voy a mandar a... Yo creo que es momento de mandar a Mundos Oh, perfecto Se mantenió el Shiny Es que estaba preocupado porque no se me mantenía el Shiny en las pruebas Ok Toxic no tiene caso porque es tipo acero No le va a hacer nada Earthquake es la mejor opción Hidden Power no creo que sea lo mejor Ah, ese tipo siniestro, chido Y tiene también Steam Eruption Pero eso tampoco le va a hacer mucho Yo creo que Earthquake es la mejor opción Así que por favor, Mundos Aguanta lo que sea que te vaya a hacer ese Lucario, güey Aguántalo, por favor Tienes que aguantarlo, Mundos Estás... Estás brillando, güey Tienes que brillar más, güey ¡Bien! ¡Lo aguantó! ¡Mátalo de una! ¡Sí! ¡Adiós al Mega Lucario! ¡Sí! Ahora solo queda el Mankey Digo, el Prime-Aid, perdón Queda el Prime-Aid Este Prime-Aid, como digo Sí o sí es más rápido que el todo mi equipo ¿Tendrá algo de un tipo que me pueda hacer mucho daño? No lo sé Pero Earthquake sigue siendo mi mejor opción ¿Qué hizo? ¡Wesomerang! Pero lo falló al parecer No sé qué hizo No, espérate ¿Me pegó una vez una vez? ¡Ah, no! ¡Lo evadí! Evadí el ataque Pero no le hice mucho daño Me hizo Wesomerang Eso no creo que le haga mucho daño Pero es que no puedo cambiar, güey Bueno, a ver Si cambio No me va a hacer mucho daño a Misha Ni menos a Mika Pero me va a dar Es que ese Prime-Aid es más rápido, güey Ok Estoy pensando que podría sacrificar a Misha O sea, cambiar a Misha Que se sacrifique Poner a Mika Y sé que va a aguantar el Wesomerang O lo que sea que me vaya a hacer Sé que lo puede aguantar Y aventarle un Psíquico O Podría ser Tóxico Para que ese Mankey Se envenene gravemente Mandar a Misha Sé que va a morir Pero le va a hacer más daño todavía al veneno Y con Misha Con Mika, perdón Hacer el golpe definitivo Vamos a intentarlo Tóxico Chingada Esta vez Si me ataca Y me mato Ok, no pasa nada Entonces vamos a hacer lo mismo Vamos a cambiar a Mika Y Uy, pensé que tenía más vida Creo que ya perdí Creo que ya perdí Maldita sea Pues No le veo mucho Caso a este tema Yo creo que Psíquico es lo mejor Oh, lo aguantó Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo ¡No! ¡Oh! No sé qué pasó Pero se murió ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que Misha tiene la habilidad De De Cangascan Oh, no me acordaba de eso Oh, la verga Güey Oh Oh, la verga Tu puto lucario No mames ¿Qué ojete está ese lucario? Güey No mames Ni siquiera tuvo chance De lucirse No, no, no Chinga Tu madre Dice que no tuvo chance De lucirse No lo dejaste Hijo de tu madre Me puso una chinga Me puso en la orilla Juan, si te quedaron Dos pokers todavía Para luchar Pero estaban hechos Mierda Güey Y ahora El siguiente combate Es eligiendo Los mejores tres O los tres que tú quieras Cucun Eh, vamos a ver Qué equipo Eligió De seguro Tiene el lucario Güey Ah, huevo Que sí Chinga Tu madre Que no Güey Chinga Tu madre Que no Güey Oh, god damn Ok Ok La cosa está así Lucario Es débil Al tierra que tiene Didi Ese Gardevoir El Gardevoir va a estar difícil de tumbar El Gardevoir va a estar difícil de tumbar Porque no tengo nada Ni de tipo acero Ni nada que me ayude O sea El siniestro no le va a hacer nada Bueno, o sea Le va a hacer Pero no mucho Lo que sí puedo aprovechar Es que tengo Dos pokers Que aprovechan stats físicos Estoy hablando de Didi Y estoy hablando de mundos El aldeano Mika tal vez podría hacerse cargo Porque sé que ese aldeano Sé que ese pokémon No es tan veloz Tal vez sea más veloz Que el Ifeon Pero sé que no es tan veloz A ver Creo que conozco Lo suficiente al Cocoon Como para que saque primero Al Lucario Así que primero voy a ir Con Didi Sacó primero a Cell Ok, no hay problema No hay problema Porque igual De todas maneras Puedo hacerle algo Así que vamos a Hacer Thunder Wave Thousand Waves Perdón A ver Podría hacerle este Pero Me preocupa Porque también me hace daño A mí Pero ese status a favor Es muy potente Y aprovecha la categoría De Didi Vamos a ver Mega Gardevoir Ábrete A la chucha Mega Gardevoir No, no puedo cambiar Es una pésima idea cambiar Pero tiene surf ¿Verdad que tiene surf? No, la cagué Tiene surf ¿Verdad? No, no, no Cáncela, cáncela, cáncela ¡No! ¡Ay! Casi se lo chinga ¡No! ¡Didi! Se me olvidó Que tiene surf ¡Shit! ¡Shit! Se me olvidó Que tenía surf No pasa nada 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 Voy a mandar a Mika Yo sé que es más rápido Pero Lo bueno es que Mika tiene la habilidad De atacar dos veces Entonces le voy a hacer spark Ahí, estamos bien Adiós 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 Bien, 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 bien Ok Hay que aprovechar la habilidad de Mika Que ataca dos veces Y tengo algo en que aprovechar Tanto con el Lucario Contra el aldeano Ok Lo chido Aquí es que el Lucario Ya no es mega Es rápido Pero no es tan poderoso físicamente Así que Un psíquico Tal vez sí le puede hacer bastante daño O tal vez no Chingada madre Lo bueno es que ese Icefang No Seas Culebra De caracoles Chocolateros En serio Me congela Mamón En serio Me congela Y tiene Night Slash Pero a ver Mundos ya tiene El El item Que le da más defensa Y defensa especial Que hijo de puta Me canceló la Mika Pero que Hay que ser hijo de tu madre Por favor Descongela Se descongela No me lo puedo ni creer Al mismo tiempo Que estoy cagando Hizo Night Slash Porque sabía que iba a cambiar Esa era la idea Pero soy más rápido Curiosamente soy más rápido Mátalo No 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 lo mato Le quedó una caca Le quedó una caca Ay no puede ser Bueno a ver Tengo 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 resistencia Tengo resistencia Tengo Tengo resistencia ¿Vas a cambiar No Pero me lastima Y Adiós al Lucario Bien Ok ahora viene el tipo Lucha Tengo entendido que por ser tipo psíquico No va a ser tan No va a ser super eficaz Pero es que yo tampoco tengo Nada super eficaz contra él Así que lo voy a hacer Toxic Por favor Necesito Necesito ganar esta wey Si gano Gano dos puntos extra O sea que tendría cuatro en total Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor mundos Por favor No la vayas a cagar wey Bien Tóxico Se envenena No ¿Por qué no se envenenó? Lo evadió wey Valió queso Valió ching Valió queso wey Valió queso ¿Qué me hizo? Shadow Punch Valió queso Valió caca wey Valió caca Earthquake no le va a hacer mucho wey A ver Si es que Earthquake no le va a hacer nada wey Earthquake no le va a hacer nada wey Es que me estás jodiendo wey Es que esto es increíble wey Justo el mundos hace que bada El pinche aldeano wey Te mamas Pinche madre mundos Pinche mundos Tenías una tarea cabrón Y la tiraste a la basura Dos veces wey Hijo de toda tu madre mundos ¿Por qué wey? Bueno Y quedamos empatados con 2 a 2 Ajá Está reñida esta chingadera wey Sí pues De los más épicos eh La verdad es que Yo dije Ahora voy a enseñarte al Megagarde wey Dije Ya viste esa Megalucario Voy a enseñarte a Megagarde wey Pero como que no No hizo la gran cosa No Creo que está más roto el Megalucario wey Ajá Sí 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 Entonces yo dije Vamos a empezar con Megagarde wey Para que vea lo que puede hacer Megagarde wey También Y este Pero nada Lo demás lo hizo Lucario y Y el Gurdur Ah bueno Pues bueno Hasta aquí llegaría Este tercer y cuarto combate Está reñido este asunto Estamos empatados 2 a 2 Todavía nos quedan otros 4 gimnasios Si es que logramos llegar hasta entonces Sí vivimos para contarlo Sí vivimos para contarlo Y aparte La liga Que sí Kokún Si llegamos A la octava medalla Empatados La liga es el desempate wey La verdad es que Muy muy intensos estos combates Ganaste el primero Yo gané el segundo Está fuerte la cosa Está fuerte la cosa Muy fuerte Pero bueno manito Muchas gracias por haber visto Espero que se le hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Ayúdenos a los dos Con una manita arriba Y suscríbanse a ambos canales Así es así es Vengan a echarse una vuelta Por el canal del Kokún O por el canal ahí Del buen Antonio Jugador Que pues la verdad es que También sube su contenido Ahí bien acá Bien chido Y de más calidad Que la del Kokún Se los digo Y pues bueno Kokún Nos estamos viendo Este domingo Para el cuarto episodio Cuarto episodio Y si sobrevivimos De milagro Puede que haya un quinto Puede que haya un quinto Ojalá Ojalá que sí Venga Kokún Nos vemos este domingo Cuídense mucho manitos Que yo los quiero Adiós Hasta la próxima Ay si tengo dos megas Ay si Ay si tengo un lucario Que te parte tu madre Que te parte tu madre